El canal de Witsi TV Y ya sabes que los pinches haters Llegaron enseguida Que no le hagas caso a ese misógino No me pueden perdonar que digo que doña Cuquita Doña Cuquita Ay, pues doña Cuquita estaba muy inmensa para don Chente No me pueden perdonar eso Y que me bulo de doña Cuquita Bueno, esa gente está traumada con doña Cuquita Mijas, doña Cuquita ni en el mundo lo has Ni las hace Donde se veía súper guapa Ahí está, ahí está ¡Ah, genial! Ya se pudo, mira ¡Qué bárbaro, Richie! Se veía súper guapa Nos oyes o no nos oyes Oye, pero ¿por qué no puedes mandar el link? Pues no sé, yo creo que porque estoy desde mi celular Es que es mejor que lo pegues Ahí dice invitar Y lo pegas en el chat Y ahí me he metido directamente al chat Y ahí lo agarro para conectarme desde la compu ¡Ay, Richie Vlogs! Hasta que se nos hizo, dijera Manuelito ¡Qué onda, Richie! ¡Bienvenido! Sí, luego ni siquiera le avisé a la gente que iba a estar aquí ¡Ay, bueno! Te están diciendo, oye Pues sí, pero no les avisé Me hubieras dicho Ya tenía todo preparado aquí Bueno, diles, diles que vean la repetición ¡Ea, ea, Richie! Ya dice ahí la Titi ¡Qué guapo el Richie! Me gusta su color cartón mojado Oigan, y les iba a decir acerca de Adela Micha Oye, eso de Adela Micha O sea, de por fin me la estaban relacionando con Maca Ahora sale con besarse con Seriani Que es como lesbianismo directamente O sea, siendo sinceros O sea, no, ¿cómo es posible? Son el mismo tinte Inclusive hasta se parecen Como que nada que ver Oye, sí, sí se parecían Ahorita que los vi juntas Bueno, que los vi juntos Ya no se sabe Juntes Con el que los vi juntes Este, sí se parecían, oye Sí, sí se parecen O sea, ¿para qué hacen ese ridículo? Nadie les cree eso Más que nada, Seriani Bien forzado Besar a Adela Micha Oye, y lo que decíamos, Richie Blocks ¿Cómo llegaría la patichapuía ahí? Ay, no, pues mi patichapuía llega Se me la meten directamente al poro Y como traen los vidrios polarizados Ya se ni voltea O sea, el carro hasta el estudio El carro hasta el estudio Cabronada Porque dice, oye, ¿cómo es posible Que me estén dando publicidad En toda Azteca En todas las pas En todo el pasillo Con pantallas Poniendo chismes no like Es que es una cosa impresionante Lo que hacen, ¿eh? Cada que llegan a grabar acá Chisme no like a Ciudad de México Es impresionante ¿Cómo ponen de cabeza el ajusco? Y después de que Chismes no like Habló peces de los ejecutivos de Azteca Peces, peces de bisoño Porque, de hecho En los espectáculos de Venga la Alegría Los da Ricardo Casares Este, ¿cómo se llama el otro tipo Que los odia? Este, se me fue el nombre Él es ese chavo El que odia chismes no like Que sale con Flor Rubio Este Horacio Villalobos El Horacio Villalobos Los, no los traga Por eso cuando va Él no aparece en la sección De los espectáculos Y tenerlos que tienen ahí En el pinche foro Horacio Hasta Hombre Se encabrón en el foro Y va y se encierra En el cuartito que tienen Y no sale hasta que no se largan Te los juro Es que ¿Quién te dice todo eso, Richie? Ay, es obvio Es obvio Richie tiene su bora de cristal Y rápidamente ahí ve todo lo que pasa En el ajusco Sí, claro Oye, pero ¿estás ahí en Los Ángeles? ¿Cómo? ¿Estás en Los Ángeles? Soy en Houston Soy en Texas Ay, andas en Houston Oye, ¿y tú sí sabes dónde está La casa de Gloria Trevi? No Dicen que, bueno, aquí por donde yo vivo Hay un lugar muy Al ladito Muy exclusivo Que dicen que ahí vive Pero, ¿quién sabe? La verdad nunca se ha sabido Es tu vecina Es cerca de un lago Está la casa de un lago Te vamos a mandar de corresponsal A que nos vayas y veas Y grabes la casa de Gloria Trevi Voy a investigar Pues dicen que es por aquí adelante Porque yo veo Obviamente no soy vecino de la Trevi Yo que no quisiera Yo dije Esos volantes Se me hace que el Richie Se le dio baja A las camionetas De la De la Gloria No, no Son rollos ¿Cómo se llaman? Son decoración Del foro de aquí Ándale No, bueno Ya todos con su superforo Oye, algo que le quieras preguntar Lalo a Richie A ver, dime tú Bueno, Richie Cuéntanos Para empezar Richie Cuéntanos De qué es tu canal De dónde proviene Richie Vlogs Pues mira, yo empecé A poner pequeñas notas Del espectáculo Pero yo contaba Los pinche chismes Así tal cual Así como me gusta Que me los cuenten a mí Así como La gente se interesó Tanto que Como me gustaría Que me los contaran Que el pinche chisme Estaba bien pinche aburrido Pues yo le ponía sabor Y poco a poco Empecé Me empezaron a llegar Muchos suscriptores Ahora hago en vivos Me está yendo muy bien Y pues ya Dejo de chisme Los digo rápidos Porque ya saben Que muchos Agarran el TV Notas Y se echan toda la programación De todas las semanas Yo no Yo me lo echo en cinco minutos Para quemarle ya Todos los programas A los demás A los demás programas De espectáculos Que hacen Pero no quiero decir nombres Pero pues ya saben Quien se echa todo el TV Notas toda la semana Claro Oye ¿Y cuántos suscriptores Ya tienes? Ah ya llevo Como unos tres mil quinientos Ah mira Ahí la llevan Ahí la llevan Los en vivos Pues sí La verdad Si me junta mucha gente Porque soy Hago puro desmadre Ya después dejo Los chismes a un lado Y hago puro desmadre De mi canal Te encueras Te encueras Ay casi 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 por un like Casi por un like Mira Lalo Y nosotros volvemos a insistir En lo que hacen los famosos Y todo el mundo Por un like Y por ser famoso Ay claro Claro Oye ¿Cómo ves? Ahora tú dime Richi ¿Tú cómo ves a nuestro Lalo Mitsu? Ah pues Yo lo acabo de conocer Porque lo acabo de ver En unos programas antes Es bien interesante Bueno para el chisme Y a la huende Es nuestro poeta De los espectáculos Sí Hasta poetas Dile Hasta poetas Qué bárbaro Que si le das permiso A la Richi De saludarme Siempre me brinca En su like ¿Por qué? Ay Andra Titi Saludos amiga Nos vemos en el IBE De al ratito Ay qué cosas Oye no mi Richi Pues hay que armar Uno Donde nos tengas Exclusivas De Houston Sí Yo uso mi canal Para que vayan Y den sus redes sociales Y tengan un pinche horario Porque nunca tienen horario Ustedes Pues es que nosotros Andamos tras la nota Estamos ahí Ah Qué bárbaro Todo el material Hoy ya se hizo íntimo Amigo Milalo De Aleida Ya es su mano derecha Es que todo el material Que publicamos Todo el material Que les pasamos Aquí en la transmisión Richi Es material exclusivo Nosotros vamos Lo grabamos Le damos formato Hacemos las entrevistas Todo lo que ustedes Pueden ver Aquí en Witsi TV Es material Exclusivo Entonces Es difícil Que tengamos A veces un horario Porque las conferencias Pueden ser Temprano Tarde Último minuto Última hora O algún famoso Se vuelve loco Y ahí tenemos que estar Pero pues sí Nuestra idea es Finalmente Pocarnos en un horario Y por supuesto Que nos encantaría Estar en tu canal Hay que ir a hacer Ruido y cotorreo A todas ¿Qué horario tienes tú Richi Vlogs? Yo esta semana Estoy transmitiendo A las once y media Para otra semana Es de A las diez y me A las diez Me transmito Pero toda esa semana Es a las once y media Y ya saben Están ahí Es vampiro Claro O sea En pocas palabras Ustedes nos echan El pinche TV Notas Como se lo echa El Manny Viramontes Que se echa Un periodista Profesional Oye Para tener Todo O sea Manny Viramontes Echa el TV Notas Y tiene programa Para toda la semana Por eso yo siempre Me echo el TV Notas En cinco minutos Para que no tenga Programa el Manny Que saludos Al Manny Viramontes ¿Te avientas Es la portada Del TV Notas Y de ahí Empiezas a sacar fuego Y dije Y aquí soy O sea Claro Nosotros sí vamos A donde se genera La noticia La raíz De donde está El medio del asunto O sea Estos van directamente Al Chacaleo O sea Directamente Y mira que a mi Lalo Lo quieren mucho Lo quieren reterto Pues sí Oye Lalo Es consentido De todos los compañeritos De Chacaleo Ay mía Lo quieren Es un apapacho Al corazón No me dan un beso Por la sana distancia Nada Ay pues deja que pase Si a Cade del Castillo Se lo dieron con el cubrebocas Que no te lo den a ti Eso Eso Si ya andaba Ya andaba besuqueándose Se me hace que la Leida Se me hace que quede enamorado Ay pero a mi Leida Enamorado Sí quede Poquito Poquito Ay pero si a mi Leida Núñez le gusta Puro millonario Eso no Oye Richi ¿Qué sabes tú De mi Lalo A lo mejor ahí Tiene abajo la cartera Con el Yuyo Abajo el colchón El colchón Lleno de Lleno de dólares Nada de pesos No Pero la Leida Núñez Hola Al enseñarle tu tarjeta De banco azteca Te voy a decir No gracias No me va a pagar No Te voy a decir Que no Diría Marielic Ni para pagar la comida Aquí en el restaurante Te alcanza No No Ni le enseña Mejor Invítala Pero no enseñes la tarjeta Hasta que vayas a pagar Me hago No Se me olvidó la tarjeta Leida Se me olvidó la cartera Por favor Por esta vez En banco azteca Me depositan la tanda Porque la otra Se me olvidó Así dile Oye Pero se me hace Que a Leida Si le aplicas Esa de Se me olvidó la cartera Si te arma un escándalo Ahí en el restaurante Y te dejan Oye Ah claro Es lo que te iba a decir Cachetadón Y ahí te ves La Leida Núñez A trafear o barrer Dueña y señora ¿Verdad? Dueña y señora Del millonario Pero que hay que ser Hay que ser realistas A Meleida Núñez Me la contrataron Como score Nada más Que ella se hizo Su gran historia De que la señora Y esposa Se la hizo Ella solita El señor Le dijo bien claro Tú eres escona Me vas a ser mi acompañante Y si te quieres tomar las fotos Tómatelas Pero yo A mí no me metas Yo terminando el viaje Que hice Que hice Que porque contrató Un plan El señor Un plan De veinte días Veinte días Conmigo Te voy a contratar Terminándose el viaje Te me vas a tu casa Y yo a la mía Y aquella bien lucida Creyéndose la dueña y señora Del avión Y de todo De barbara Oye pero mira que bien sabe mi Richie De los paquetes que hay Claro Oye Que se me hace que Richie También tiene por ahí Su Su impulsación Su trabajo Con la microempresa Como dice Como dice Mane Que se me hace que Richie También Sabe de esos planes Sabe mucho De ese mundo De ese underground Yo donde me paguen Yo voy A mi si me pagan Pues yo hago lo que quieran Igual que la leía De hecho El señor Quedó bien arrepentido De haberse la llevado Que dijo que Le daba pena Que donde quiera Que se paraba Se quería tomar una foto De esa mujer Y al señor Le daba pena Le daba pena Como que aquí me traje Se los aseguro Se los juro Oye Para la próxima Entrevista A mi Lalo Le tienes que preguntar Oye que le daba pena A como Como le dijiste Balabum O como dices Que se llama Pues no sé Como se llama Con el que te contrató Pero que le dabas pena A mi hija A ver cuéntanos A ver que te dice Ay no 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 Que tremendo Es de veras Si Oye pues aquí Nos dice Mi Richie Que están buscando A un lioso Greñas Mochas Por todo YouTube Lo han visto Tiene el changarro Solo Y hay clientes Ya esperando Oigan no Muchísimas gracias A los que se conectaron Igual Opino lo mismo Tú la Richie Lo de Aleida Ahí está Pues aquí anda bien Quitado de la peli ¿Cómo te llamas? El de en medio Se me fue tu nombre Eduardo Mitzu A ver A ver tú Mitzi Este Te quiere perrear Te quiere perrear A ver ¿Qué opinas? ¿Crees que si la contrató O no? Repite No te escuché ¿Crees que si la contrató Y esta se la creyó? ¿O cómo ves ese asunto? Bueno Yo en lo personal Creo que A Leyda Núñez Sí Intentó Un noviazgo Con este buba Pues ¿Quién no querría Ser novia De un multimillonario Que te va a llevar A viajar Que te va a llevar A los mejores lugares No vas a ocupar Mirar tu cartera No vas a ocupar Mirar tu tarjeta De crédito Todo va a ir Por parte De este Pues Novio Por parte De este Sugar Y pues Yo creo que A Leyda En cierto punto Sí tenía Intenciones De estar bien Con él Creo que ella Pues Pues en un principio Sí hubiera querido Que esto se solidificara Pero en el espectáculo Richie Las cosas Cambian Rápidamente Y bueno Hay muchas personas Hay muchas mujeres Guapas Y también Hay muchos millonarios Como bien lo dijo A Leyda Entonces En las cuestiones Del amor Es difícil Y más Cuando son famosos Pues que se solidifique Una relación Y te voy a decir Por qué Ella justo ahorita Tiene muchos proyectos Ella tiene muy poco tiempo Como para salir Irse otra vez de vacaciones Veinte días Ella aquí en México Está atada Por una agenda Pues de varios compromisos Sin embargo ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu compromiso? Dime uno Sí tiene mucho trabajo Sí tiene mucho trabajo Sí tiene como muchos proyectos Tiene pues ya fechas pactadas Y esto es lo que le ha provocado O le ha jugado en contra Para poder tener una relación Sí hay mucha polémica Sí hay mucha polémica Sí hay mucha controversia De cómo se conocieron Cómo fue que se dio todo Sin embargo Esto existe Y es el pan De todos los días Con los famosos Ahora sí que Solo quien duerme Con ella Su almohada Su ángel De la guarda Sabe realmente La verdad Ay qué bonito Mi lado Su ángel de la guarda Me lo imaginé Con su angelito atrás Sí Hablas bien bonito Pero hay que ser sinceros En ese aspecto El corazón no se involucra El corazón no se involucra Ella lo involucró Cuando te contratan Para traerte de acompañante El corazón no se involucra Tú diviértete Y agárrame la mano Y es todo Pero ella se equivocó O sea ella se equivocó Con la pena Nada más se la creyó ella Y vende Vende los domingos Mole Dice Maripava Vende mole Los domingos Mi Aleida Ahí está Claro Hola Mari Saludos Lo suyo Es burlarse de las mujeres Zaz Ya también Me están diciendo aquí Es que cómo Chicos bellos ¿Por qué invitan A subir a misóginos Como la Ricardo Blocks? Zaz No bueno Ya se van a armar Aquí los cocolazos Mucha gente me odia Y mucha gente me quiere Porque yo soy muy claro Y muy directo Y así son las cosas También Marisela Santoyo Te mando un beso Marisela Santoyo Ya andas de Qué fútbol Qué bárbaro Ay mira Quitaste el de ahí Es muy buena onda Es que no Bueno es que en el espectáculo Todo esto de la farándula Siempre va a haber personas Que estén a favor Y en contra Y en este caso Pues Richie Se ve que le encanta El fuego Le encanta Lo picoso Es más Te voy a poner A partir de hoy Richie Blocks El más viral Porque creo Como que Es justo Igual que Yailin La más viral Pues que tengas ahí También ya Ya tu Tu sobrenombre Richie Blocks La más viral Y es también Justo Hay que tener siempre Todos los puntos A lo mejor El punto pues Darle La posibilidad De la duda A los famosos Pero también existe El punto más picoso Más jacarandoso Que es el que Está exponiendo Richie Y bueno Él es su punto de vista Es lo que Él piensa Sí pues es que Es picante Ya Al otro día Que dije también De Belinda Dije Pinche Belinda Es bien Le gusta sacar el dinero A todos los pinches famosos Y se los marca Como animales A Belinda Dale el dinero Y se te va Así esté bien Pinche horrible Enseña el dinero Y se te va Belinda Y pues mi Belinda Si sabe Le sabe talonear Sabroso la Belinda Se sabe mantecar Y pues por eso Y por eso me atacan Que por qué ataco a Belinda Oye Yo es lo que veo Y es lo que la gente Mucha gente ve ¿Para qué les va a hablar Bonito diciéndoles Ah es que Belinda Pobrecita Es que pues tiene el sí Muy fácil Y pues no Mija Hay que ser Mi Belinda Es brincona Y donde ve el dinero La verdad Le da Le da la cosquilla Como a Leida Es que la cosquilla Es tremenda Cuando se te pega La cosquilla Ya nada Te lo puede bajar Oye No pues Si les ve la cartera Si les ve la cartera A ver ¿Qué dices André? Titihuit Si pon los comentarios No te hagas A ver No es ningún delito Ni pecado ser prepago Eso es cierto No es ningún delito Pero yo como les digo En ese aspecto El corazón No se involucra Uno ya sabe A lo que va A ver Nada de claro Ni directo Pelea con mujeres Pero con Osuna Le frunció El asterisco Mira Ahí luego les cuento Otro chisme Que me armaron Por ahí Qué bárbaros No bueno Pues si andan muy Mejor a mí Sale que Mientras no tenga El valor De responder El mensaje Por Instagram Y de responsabilizarse De sus tonterías Que ni crea Que voy a subir Un like Con él ¿Quién es? Mis bellos Wits y cuidado Con su invitada Está evidenciando Que esos tres grupos De Whatsapp Frago atacar Alguien que odia Ay no bueno No es que tengo Mucha gente Me quiere Mucha gente Me odia O sea Es como todo No todo es Bueno Vamos a hacer Tu prueba de fuego Como Como corresponsal Desde Houston Y te vamos a Encomendar La labor De que vayas A buscar Allá Tres cuadras De donde dices Que estás La residencia De Gloria Trevi Y nos traigas La nota Aquí Directamente A lo más espectacular Te late Ay Witsi Ahí no Si no Ahí no se queda Me dejan entrar Te vas Mira por el lago Así te metes Como cobrilo Te metes Como cobrilo Y captas El momento Te vamos a mandar Pedir El traje Que utilizó Kanye West Para entrar A la residencia De Kim Kardashian Para que con ese Mismo traje Tú puedas Luchar a la casa De Gloria Trevi Si Esa Esa va a ser Tu prueba De fuego Ay me veo horrible ¿Qué pasó? Que no te hagas Que no te hagas Que digas No no te hagas Que es el reto Ay no es que Como creen Me va a echar La pinche policía Bueno Pero aquí Acuérdate Que traemos La información Directa Sí o no Al momento Lalo tenía miedo De que la Desgreñara La ley De mira Se le afrontó Y le dijo ¿Qué onda Con el sexo Que dices Que no te interesa Pero entonces Ya lista Para el que sigue Así mi Lalo Bien puesto Se los puso Oye yo no sabía Que la ley Amenazaba Con sacar Una canción Bueno Richie Aldeida Quiero decirte Que fue Coronada Como reina Del mariachi Por triple Año Consecutivo Esto ya es Tiempo Ya nadie Quiere ser reina Y ya Pues háganse Esa que cobra Barato O ya Ni cobre Que me la Coronen Ella ya Ni cobra La verdad De plano No quiere Tu ahora Novia Íntima Amiga Lalo A ley Danuña No la tiene Oye pues Un ratito Un ratito Que te invitamos Esperamos Más adelante Poder hacer Una convivencia Más amplia Y podemos estar Con mucha más Información Pero de veras Ahí si puedes Aviéntate ese paquete Y va a estar muy interesante Ah bueno Nada más les aclaro Que mucha gente Me odia Y mucha gente Me quiere Nada más De que yo avise A mi gente Y se vienen Todos para acá Pero nada más Avísenme Más o menos A qué hora Y yo Con gusto Estoy aquí Va que dame Richie Pues muchísimas Gracias Ya dice Ted Billy Jim Billy Jim Ya veniste A levantar el evento Bueno chavos Pues yo Me conecto ahorita A mi canal Y ya saben Cuando quieran Ir a dar sus redes sociales Para que la gente Los siga Ahí los espero Ya sabe Este Witsy Witsy ya tiene Mi teléfono Mitsu es Eduardo Mitsu es el diseñador Y yo soy Witsy Mitsy Y Witsy Se pone casi lo mismo Como Billy Milly Así vamos a hacer Son tan amigos Ay cómo me pongo Witsy Ay me voy a poner Vamos a hacer fusión Witsy Ahorita que estás así Haz así fusión Es hacia el otro lado Fusión Ay no no Bueno Ok muchachos Pues entonces Ya tendremos una cita Próximamente Con Richie Vlogs Para que saque ese veneno Ya lo comprometimos A que vaya A meterse como cocodrilo A la casa De De Gloria Trevi Mi Eduardo Mitsu Nos tendrá más información De primera instancia De la mismísima Ley de Núñez Y aquí estaremos Todos los días Con lo más espectacular Desde Witsy TV Muchas gracias mi Richie Bye 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 Milalo Mitsu Un besito Witsy Lover Conéctense a Witsy TV Con lo más espectacular Gracias a todos Suscríbanse Compartan Y denle mucho like Vean otra vez Este programa Revívanlo Y pues aquí estaremos El día de mañana Milalo Con lo más espectacular De Witsy TV Venga